Dragon 717 a 1.5 GHz, con una batería de 3000 mAh, 2 GB en RAM y 6 GB para usuario, expandir las a 128 extras, obviamente con una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD y con doble SIM card, lo que les comentaba, toda la línea Moto G4 tiene doble SIM card, estamos introduciendo la posibilidad de tener una doble SIM card con 3G y 4G, es algo muy técnico, que nada más quería comentarles así rápido, y además, bueno pues, tenemos el tema de una cámara de 13 megapíxeles con flash CCT y una frontal de 5 megapíxeles con un ángulo de 84 grados. ¿Qué es el que tiene los fingerprint? A ver, les digo, es lo mismo que escuchamos de Moto G4, agregamos una memoria de 32 GB para usuario, en lugar de 16, estamos agregando lo que es el enfoque láser con una cámara de 16 megapíxeles, la misma cámara frontal de 5 megapíxeles con 84 grados de amplitud, y estamos incluyendo un turbo cargador dentro de la caja, así como una shell roja, independientemente de los colores que le va a decir ahorita, caro de disponibilidad. Lo vamos a tener disponible a partir de agosto, el precio se los voy a apuntar en agosto, y les doy la sorpresa en agosto, porque si la TVM sigue bajando, pues podría darles un mejor precio, entonces en agosto apenas tengamos noticias, les vamos a apuntar cosas muy chaves de ese equipo viene en negro, con una tapita morada, con una tapita blue incluida dentro del paquete de ventas, y vamos a tener una versión que les cuento un poco, ¿se acuerdan de May? Que lanzamos el dorado, pues el dorado nos ha dado las mejores sorpresas del mundo, y se acaba vendiendo muy bien, y vamos a sacar un MotoG, la muy dorada, que esperamos que sea pues un éxito, estoy seguro que va a ser un éxito, porque ya tuvimos una nueva, una muy buena experiencia con el tema de baile, entonces, pues este también lo van a ver en el mercado disponible desde agosto.